En realidad no es así, es a mi criterio un gran plagio, porque lo que pasa es que yo en principio no reaccioné porque como yo he hecho infinidad de trabajo para Cetera y Suteba, en ferias del libro y en historietas y en demás, en principio creía que habían tomado alguna imagen y la habían ploteado, pero no, ni siquiera es eso, lamentablemente es un plagio, pero está muy lindo igual. ¿El dibujo que en algún momento hiciste es similar, es muy parecido a lo que se ve hoy en este armado en la plaza de Congreso? Bueno, son mis imágenes y el tema de sacar gente por las ventanas y todo eso de cultura popular es parte de mi hacer, pero bueno, yo parecería un resentido si digo que es un plagio, pero la verdad que es muy similar a lo que hago yo. ¿En ningún momento te contactaron para ver esta idea, hacer esto? No, no, para esto puntualmente no, pero ya te digo, yo trabajo para Cetera y Suteba y en principio creía que había sido tomado alguna imagen de esas. Seguramente en el dibujo original o parecido a este no tiene las leyendas que tiene, ¿no? No tiene. Leyendo de financiamiento educativo, Escuela Pública Argentina, después dice, bueno, y otros escritos que tiene la escuela adelante, ¿no? No, no, la verdad que el trabajo es bueno y cumple el efecto deseado, ¿no? De llamar la atención, pero no, lamentablemente no es mío, ¿no? Este cambio de tema, ¿en qué está trabajando Chirola Gasparini en Buenos Aires? Bueno, estoy siempre en el grupo de teatro, trabajando en las escenografías y en todo eso. Ahora acabo de terminar un mural en la provincia de Buenos Aires, en el límite con La Pampa, en Rivadavia, y bueno, hice a Milagro Salas para el encuentro del 24 de marzo, un muñeco enorme pidiendo la libertad a Milagro Salas y bueno, siempre en lo mío y siempre en la lucha. Omar, volviendo a Azul, tu trabajo sobre la historia de Azul de Semuná, que está allí al costado del Arroyo Azul, ¿se puede recuperar? ¿Hay alguna posibilidad de que lo... Totalmente, totalmente. Yo te cuento, Chato, lo que pasó con ese trabajo, porque en realidad el sol y la lluvia deterioran cualquier trabajo urbano, digamos, puesto al aire libre. Pero este tuvo una cuestión particular que, como lo estábamos haciendo para la Cervantina, lo que pasó es que el apuro y la premura eran muy grandes y bueno, el arquitecto Irigoyen apuró el muro ese, lo trató de tener en fecha y en tiempo, y yo iba atrás, mientras que él terminaba de revocar, yo iba pintando atrás, porque si no, no llegábamos y los tiempos no daban. El efecto que causó el cemento y la cal recién fresca, cuando fraguó, se chupó toda la pintura. Eso es lo que le sucedió a ese mural, por eso está casi desaparecido. Bueno, esperemos que pueda regresar un día a Azul y arreglar esta obra. ¿Cómo no, querido? Vos sabés que Azul es mi pago de alma y lo más sentido que tengo en mi vida, así que todo lo que se pueda hacer para la ciudad es gratificante.